Música Vamos a hablar de tecnología, pero antes de la tecnología vamos a hablar de algo bastante terrenal, la décima de Juan Tomás de hoy, que homo que siga, bueno vamos a tecnología, ya no voy a, porque no nos vamos a volver locos, habla de las casas inteligentes. Buen día Doña Altegracia, buen día a todos los que nos sintonizan. Bien, Doña Altegracia, hoy vamos a tocar un tema de casas inteligentes, de domótica, de la tecnología aplicada a las residencias, lo que es el internet de las cosas, ya hemos mencionado que el internet de las cosas es la capacidad que tienen todos los dispositivos de conectarse a las redes redes y tener accesos remotos, entonces muchas personas se preguntan ¿Cómo puedo hacer de mi vivienda una vivienda automatizada? Lo primero es mudarse de República Dominicana, porque tú no me vas a decir a mí que en un país donde no hay garantía ni de agua potable ni de luz puede haber una vivienda inteligente. Yo le entiendo, pero podemos adaptar. Si se mueve de aquí, sí. Vamos a tratar de adaptar ciertas cosas para eficientizar lo que ya tenemos. Bueno, búcale, búcale el lado bueno. Nosotros vamos a mencionar varios artículos que puede adquirir ya sea en páginas de internet o en suplidores locales para que usted pueda automatizar su vivienda. Puede localizarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Medina Costa en Twitter o arroba Medina Costa 1 en Instagram si tiene alguna pregunta. Entonces, ¿qué es domótica? Domótica son los sistemas capaces de automatizar ciertas viviendas o estructuras para eficientizar ciertos procesos, como por ejemplo, los asuntos eléctricos, los asuntos tecnológicos, conexiones. Y eso incluye un apagón. Los apagones. Domótica toma en cuenta que en República Dominicana hay apagones de 24 horas. Pero le apuesto que hay UPS, que usted tiene sus inversores, que tiene sus plantas eléctricas y también tiene batería en ciertos artículos que puede ponerla. Yo tengo tres lámparas de tubo. ¿Cómo reaccionan tres lámparas de tubo? Pero esas lámparas de tubo tienen paneles solares con los que usted puede recargarlos. No. Y de eso es que le vamos a hablar. Lo que tienen es gasquerosén. Tienen gasquerosén. Sí, sí. Pues mire esto. ¿Qué son los gadgets? Porque estamos mencionando gadgets. Gadgets son dispositivos que se fabrican para algo en específico, que son eficientizados para realizar una función determinada. Por eso se mencionan gadgets esto, gadgets lo otro. Entonces, para las residencias tienen que tener obligatoriamente una conexión de datos o el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? En inglés, Internet of Things o abreviado la IoT, son conceptos que se refieren a la interconexión digital de objetos a la Internet. Entonces, lo primero que hay que tener para eficientizar lo que son las conexiones de redes inalámbricas en la casa, es un repetidor de Wi-Fi. Los repetidores de Wi-Fi en República Dominicana, algo que valga la pena, se lo quieren vender de 2,000 o 3,000 pesos en adelante, pero en Internet, eBay o Amazon, puede conseguirlo. Y de hecho, acá estuvo el director del Impostdom, que puede crear su casillero en Impostdom y pedir sus artículos por Internet y los recibe acá en Impostdom. Puede comprar repetidores de Wi-Fi desde 10 dólares, que estamos hablando un dispositivo que va a ampliar la señal de su casa porque de seguro en su habitación no le llega bien, no le llega bien en la sala, y con este aparatito desde 500 pesos puede ampliar su señal de Wi-Fi. Entonces, seguimos. Todo el mundo, por cuestión de seguridad, doña Altagracia, como usted bien sabe, quiere instalar un sistema de cámaras en su casa para verlo desde su celular y controlarlo. Sí, ahí uno ve si le van a robar a quien le robó, después no sirve para más nada. Y guarda las informaciones. Por eso yo no quiero un sistema de cámaras en mi casa. Pero por lo menos sirve para monitorizar y ahuyentar a ciertas personas. El caso, en República Dominicana hay muchos suplidores que puede conseguirlo en páginas de Internet locales. Servicio de cámara HD 780p con visión nocturna y control remoto y configurada para verla desde su celular, desde 10,500 pesos. O sea, no tiene la necesidad de estar cotizando artículos costosos para poder tener cierto control. Entonces, seguimos con lo que son las bombillas inteligentes. ¿Usted ha visto alguna vez un bombillo que con su celular usted le cambia el color, puede escuchar música? Por ejemplo, en mi habitación yo tengo un bombillo que cuando entro lo prendo y lo apago con el celular. Le pongo el color que quiera y escucho la música desde mi celular en el bombillo. Imagínese, hay personas que en su casa, por ejemplo, en el baño, le gusta tener música. Imagínese el bombillo del baño que tenga estas bocinas. Por ejemplo, este bombillo cuesta desde 7 dólares, 333 pesos, que usted puede cambiar el color de la luz con el celular y escuchar la música que usted quiera o de ambiente. Hay una opción de JBL que tiene las configuraciones que usted lo puede escuchar estirio o mientras se va moviendo en la casa se van activando los otros bombillos. Entonces, venimos con la lámpara solar. Usted que mencionó su lámpara de tubo. Muchas personas quieren lámparas, pero que sean eficientes, que economicen lo que es la energía eléctrica. Está en esta lámpara solar de 24 LED, son para exteriores principalmente, a prueba de agua y tienen sensores de movimiento. ¿Qué quiere decir? Si de noche sienten cualquier movimiento, ya sea de un animal o de una persona, se prenden automáticamente. Lo mejor de esto es que tiene un coste de 475 pesos por internet. Es una lámpara eficiente y económica. Entonces, ya que le mencionamos la bombilla, que toca música o le cambia el color, imagínese este bombillo al frente de su casa, que es una cámara de seguridad. Pero nadie sabe que es una cámara de seguridad. Tiene la capacidad de que se conecta a internet y va grabando a 360 todo lo que ocurra alrededor de esa área. Lo mejor del caso es que usted puede chequearlo desde su celular o le va a grabar el video en una memoria que está en el mismo bombillo. Claro, tiene que tener cuenta de que no se percaten que ese bombillo es una cámara, porque cualquiera se lo roba, doña Altagraza. Imagínese el frente de su casa que esté ese bombillo. Se roban mis orquídeas. Sí, se roban las orquídeas. Imagínese el bombillo. El caso es que puede adquirir este bombillo desde 1,800 pesos por internet. En República Dominicana existen suplidores, pero quizá dupliquen o tripliquen el costo. Entonces, ya que todo el mundo quiere un televisor inteligente, un Smart TV para poder ver su serie, conectarse a Netflix o navegar por internet, pero si ya usted tiene un televisor, no tiene que hacer inversiones costosas en actualizar el televisor. Compra, por ejemplo, el Amazon Fire Stick y se configura, ¿para qué? Para tener acceso gratuito a toda esta serie. Lo puede conseguir en eBay o en Amazon desde 40 dólares. Estamos diciendo que con 1,500 pesos usted convierte su televisor anticuado a un televisor inteligente. Para finalizar, doña Altagraza, está el enchufe inteligente que lo consigue desde 2,000 pesos, que usted desde su casa o desde el trabajo puede apagar cualquier dispositivo que esté conectado a él. El timbre, que es una cámara de video que cuando alguien le toca el timbre, usted puede ver quién es que le está tocando de su celular por 900 pesos. Y el llavín de la puerta automático, ya usted no tiene que andar con una llave, sino con un identificador de huellas digitales, usted puede abrir su puerta con su huella digital como si fuera su celular. Señores, se nos acabó el tiempo para hablar de tecnología. ¡Gracias!